Hola amigos, ¿Cómo están? Este es el pronóstico del tiempo para este fin de semana en la región. Les saluda el meteorólogo Juan Antonio Palma aquí desde Tulum. Estamos aquí echando una vacación, aunque también trabajando para todos ustedes, pero aprovechando también pues salir a a pasear estos hermosos lugares de la península. Bueno, pues un fin de semana bastante bastante agradable vamos a tener temperaturas frescas por la noche, algo calurosas por la tarde, pero retorna, retorna el fire, el fuego, el calor infernal a partir del domingo hasta posiblemente el miércoles de nueva cuenta, el mismo patrón. Vamos a estar teniendo temperaturas extremadamente calurosas, pero es probable que después de esta situación tengamos, tengamos otro frente frío que nos venga a refrescar. No, no, no van a prevalecer por semanas generando ondas cálidas. Es muy probable que tengamos como ha pasado en semanas anteriores, después del pico de calor extremo, unos días, viene un frente a calmarlo. No, no como en otros años que son 15 días con temperaturas arriba de 40 y eso ya se convierte en un riesgo. Aquí tenemos la carta de pronóstico para este día, para este día sábado. Vemos que el sistema frontal 43 se va a quedar allá en el Caribe. Sus remanentes todavía generando algunas lluvias en Centroamérica, donde va a seguir lloviendo con intensidad, lluvias fuertes para Guatemala, Belice, parte de Honduras, Nicaragua, El Salvador, incluso Chiapas podría tener algunas precipitaciones este día. Nos vamos para el domingo, para el domingo ya se vuelve a meter una circulación anticiclónica a nivel superior de la tropósfera, vientos cambiando a través del sureste, calientes, muy cálidos y ya empieza a subir la temperatura. Hemos un sistema frontal por allá llegando al norte del país y ya para el día lunes, nuevo evento de surada, surada moderada, vientos de hasta 45, tal vez unas rachas de 50 kilómetros por hoy en el Golfo de México, aire cálido que se va a ir moviendo sobre la península, todavía lluvias para Centroamérica, pero la zona peninsular en condiciones ya extremadamente calurosas que van a ir avanzando conforme avance, bueno van incrementándose conforme avance la próxima semana hasta posiblemente llegar un pico máximo de calor para este fin de semana, bueno perdón, para mediados de la semana que viene. ¿Y cómo va a estar la situación del calor? Bueno, pues es probable, es probable que para estos días, bueno como les digo, van a ir incrementándose en el transcurso de la próxima semana las temperaturas, es probable que estemos alcanzando valores máximos de nueva cuenta de entre 40 y 45 grados celsius, como se puede ver en las zonas centro-occidente sur de Yucatán, entre 40 y 42 grados celsius, posibles valores superiores, ya vieron que se alcanzaron hasta 44 en días anteriores en Campeche, mayor parte de Campeche entre 40 y 42, con posibles picos de hasta 43 o 44 en buena parte del estado, en lo que es Tabasco también muchísimo calor, incluso hasta 45 grados, ya Quintana Roo más suave la temperatura, alcanzando cuando mucho 35, 37 grados celsius hacia el occidente, pero se vuelve a repetir este patrón de calor extremo de domingo a miércoles, los que vienen, y también pues vamos a tener sensaciones térmicas de nueva cuenta que pudiesen alcanzar o superar los 50 grados celsius, así que cuídense porque pues va a seguir el calor extremo, va a retornar el calor extremo a la zona, pero como les había dicho al principio, es probable que para el jueves de la próxima semana todavía tendríamos que definirlo, para el jueves las cosas tengan un cambio, aquí como se puede ver, es probable que para este jueves un frente frío se aproxima al Golfo de México, probablemente el potencial de lluvias no vayan a pensar que va a haber heladez, que va a bajar la temperatura de una manera significativa, ya ven que los frentes ya en este época del año solo llegan a inestabilizar, a veces no dejan frío, solo dejan lluvias, no han estado dejando los que bajan, lo que han bajado en las últimas semanas, mucha lluvia posiblemente por influencia de los incendios que bloquean en la convección, pero pues ya este podría también significar un poco más de precipitación a la zona, que lo que va a dejar es un refrescamiento. En caso de darse esta situación para el jueves estaríamos teniendo este nuevo frente frío sobre la península generando potencial de lluvias, algunas tormentas eléctricas, les iremos actualizando la información, pero es posible que de nueva cuenta, como en semanas anteriores, después de un periodo de algunos días de calor extremo, venga esta pausa afortunada, como les digo, porque generalmente en esta época del año, cuando empieza el calor extremo puede convertirse en ondas cálidas que dura 10 días, 15 días, con temperaturas arriba de 40 grados todos los días, y esto ya es una situación que puede ser peligrosa para la salud. En este caso, pues la señora atmósfera ha pensado en nosotros y nos da chancecito que refresca un poco las temperaturas, aunque no lleguen muy violentos los frentes, no llegan muy intensos, pero hace que baje la temperatura a favor de que nosotros pues lo refresquemos. Y pues es la situación que tendremos el fin de semana, tomen sus precauciones con el calor y estén atentos de la información que tenemos para ustedes, ya la próxima semana ya debo regresar a las actividades normales, les deseo un excelente día.